Hay criminales por todas partes ahora. El 16 de octubre de 2017, Daphne Caruana, una periodista de investigación de Malta, escribió esa frase en su blog antes de salir de casa. Lo que ella no sabía era que sería su último mensaje al mundo, antes de que la quitaran trágicamente de en medio solo por hacer su trabajo. Todo comenzó en 2016, cuando Daphne participó en la gran filtración de documentos clasificados llamada Panama Papers. Caruana reveló que algunas autoridades, entre las que se encontraba la esposa del primer ministro de Malta, tenían empresas Fantasma en el paraíso fiscal de Panamá y recibían pagos irregulares en su propio bolsillo. Daphne se ganó el odio de muchos peces gordos y fue denunciada por difamación, pero nunca pensó que ese día de octubre, un año después, se vengarían de ella. A eso de las 3 de la tarde, Daphne se subió a su auto alquilado y avanzó unos metros, pero le esperaba una horrible sorpresa. El automóvil explotó con fuerza, poniéndole fin a su vida. Caruana era una de las reporteras más famosas y respetadas del país, así que la gente le pidió respuestas a las autoridades. Las verdades empezarían a salir de a poco. Daphne sabía que le estaban vigilando e incluso había presentado una denuncia por amenazas a la policía local. La policía detuvo a cuatro hombres y confirmó que montaron el explosivo bajo el asiento del conductor, siendo detonado desde un yate a distancia segura. Las pesquisas determinaron que, antes de la explosión, Daphne estaba investigando a un empresario local llamado Jorgen Fenech, dueño de una empresa fantasma y quien habría pagado dinero sucio a las autoridades. Ante la amenaza de la periodista, Fenech habría dado la orden a sus secuaces para deshacerse de ella. Nunca pensó que uno de ellos lo delataría. El empresario fue arrestado dos años después mientras trataba de escapar del país, y hoy espera el juicio que lo condenará por el delito de conspiración. Los Panama Papers fueron la primera filtración de documentos que realmente puso en jaque a los poderosos y sus negocios oscuros. Ahora, los Pandora Papers siguen con su misión de revelar estos abusos de poder a la gente. Daphne pagó caro por su labor y, como sociedad, no podemos permitir que eso vuelva a suceder. ¡Gracias! Daphne pagó caro por su labor. Gracias.